Bueno, Puerto Rico es la isla del encanto, cada uno de nosotros tiene su lugar especial. Ese es donde se conecta con el mundo. Hoy recibo a alguien que lleva el nombre de Puerto Rico bien alto a todas partes. Mi querido amigo reconocido en el mundo entero, Antonio Martorez. Maestro. Un saludo. Siempre lo puedo verlo. Gracias. Gracias. Maestro, usted es una leyenda. Hola, usted es, o sea, yo tenerlo a usted en este estudio me recuerda un poco cuando yo iniciando mi carrera tuve el gusto de tener a don Luis Ferrer tocando piano, un programa mío. Estas son cosas que uno como que las toma livianas, pero fueron significativas en mi carrera. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Bien? Muy bien, aquí te traigo un regalo porque te oí decir de Puerto Rico la isla del encanto. Queremos seguirla diciendo para ver si no lo creemos, pero sí. Pues aquí está la isla Encantos. ¿La isla Encantos? Sí, Encantos. Este es un rompecabezas que se llama Bestiarium Politicum Portorricensis. Me suena como el corre camino. Eh, ahí están, ¿verdad? ¿Y qué? Pero esto es un rompecabezas real. Sí, de verdad. Están los animales políticos que pretenden regir nuestros destinos. Están aquí con el fondo, ¿verdad? Ah, pero este... De la isla de Puerto Rico. Pero este es reciente, 2012. No, esto está... Este de colección. Mira, todavía huele. La tinta está fresca. ¡Ave María! Eso lo sacaron ahorita de la imprenta. Así que entonces esto es para... ¿Cuántas piezas tiene? 116 piezas. Ah, esto yo lo armó ahorita antes de que se acabe el programa. Bueno, Antonio, vamos a hablar un poco de tu trabajo. Te gusta hacer retratos, ¿verdad? Sí, me encanta. ¿Y qué te gusta retratar más? ¿Mujeres, hombres, paisajes? ¿Qué es lo más...? ¿Cuál es tu...? Mira, el retrato no es fácil, pero yo aprendí de mi maestro Lorenzo Omar que para hacer un buen retrato tú tienes que identificarte con el sujeto. Tienes que quererlo. Y para quererlo tienes que conocerlo. O sea que todo eso tiene que darse antes de hacer el retrato. O en el proceso de hacer el retrato. O sea, puede ser... Un retrato es conversación, no solo es pintura. No hay forma de hacer un retrato de alguien muerto, entonces. Sí lo hay. Lo tendrías que hacer entonces por admiración. No, si uno tiene buena memoria o si no hay alternativas con una buena foto, pero tú tienes que tener el mejor conocimiento posible de retratado para hacerle justicia. En el caso específicamente tuyo, tú eres santursino, ¿verdad? Un cangrejero. Y entonces te mudaste a Ponce, donde tienes básicamente tu taller y todo allá. Sí. ¿Cuál es tu lugar, porque el segmento se llama, ¿cuál es tu lugar especial en el mundo? Y nosotros quisimos reseñarlo para que los amigos televidentes puedan observar cuál es tu lugar especial en el mundo. Ese sitio, ¿cuál es? Eso es Ruta Ponce. Eso es Ponce. Y no solo Ponce, es la playa de Ponce. Desde este lugar nos proyectamos al mundo. Es lo local lo que nos hace universal. Es lo puertorriqueño lo que nos hace mundiales. Los artistas tenemos el enorme privilegio de ser portavoces de más de una persona. Yo nací en Santurce. Pero el Santurce, que era cuando yo nací, era muy similar a la playa de Ponce. Santurce entonces era un pueblo. Ponce, porque aquí vine a hacer una exposición al Museo de Arte de Ponce. Y entonces fue que me di cuenta de lo que decía mi amigo y maestro José Antonio Torres Martíno, que decía, los altos cielos del sur. Qué dicha, uno encontrar un lugar tan amigable, con tanto color y luz. La luz de Ponce es una luz especial. Al llegar aquí a la playa, y si tratan de sacarme de aquí, lucharé con todos los medios a mi alcanza. Qué impresionante y sencillo se vuelve la vida, ¿verdad? Cuando uno la ve desde esa óptica. Esto todo es cuestión de gozar. Gozar trabajando. Tú y yo, que somos artistas, tenemos el enorme privilegio de trabajar en lo que nos gusta. Imagínate si no nos gustara. Qué desgraciados seríamos. Sí, y entonces yo veo esos trabajos. Veo que mientras la cámara se ha recorrido, yo podía respirar arte en cada sitio. Y cada cosa estaba ubicada con un pensamiento crítico que hay veces que cualquiera no se va a dar cuenta. Solamente el que pueda apreciar el valor del arte. Bueno, es que el entorno inmediato de un artista determina la calidad de su trabajo. Es su materia prima. Es lo que te alimenta día y noche. Entonces, a mí me encanta mi trabajo. Yo pagaría porque me dejaran trabajar y casi lo hago. Qué bien. ¿Hay alguna época mejor que otra en el campo de una persona que hace el trabajo que tú haces? A la juventud, la madurez del tiempo. ¿Dónde sientes que el pincel, que el lienzo demuestra más profundidad? Mira, yo creo que es una ventaja llegar a esta avanzada edad. Ya yo soy un superadulto, yo prefiero llamarme así. Porque tú tienes que ser demasiado, demasiado bruto para llegar a viejo y seguir siendo bruto. Seguro. Uno aprende en el camino. Uno gana experiencia. Mira, esta mano me habla de lo digital, ¿verdad? El arte digital. Y cuán hay que cambiar los sistemas cada rato porque se hacen obsoletos. Pues mira, este arte digital mío lleva conmigo ya 73 años y cada vez se pone mejor o por lo menos así yo me lo creo. Qué bien. Esa es la actitud correcta. Bueno, señoras y señores, yo voy a hacer, voy a ver si me da tiempo antes que el programa termine para hacer el rompecabezas que se llama. Bestiarium Politicum Portorricensis. Yo sé más o menos cómo va a terminar, pero yo tengo ahora, tengo ahora un segmento que es un segmento donde posiblemente la colaboración tuya, no sé si es posible, basado obviamente en tu trayectoria, pero hay un segmento que Francesca hace, que es como pincionario, tú sabes que es que ella le dice algo y entonces le va haciendo el televidente. Yo nunca he logrado descifrar ninguna. A lo mejor esa joven como nunca tuvo a Pacheco, ¿verdad? Que yo tuve a Pacheco. Quizás le haga falta un poco de ayuda. ¿Me ayudas a ver si podemos? Vamos a ver. Señora, asistido en esta ocasión por el maestro Antonio Martorell. Ella es Francesca, ven para acá maestro.